Estoy esperando que me enseñen la vida. Y ahora sí, señores, me va a enseñar el primo y me voy a tirar yo también. A ver cómo nos sale. Y ahí va. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ándale, cabrón! ¡A ver! ¡Ándale, cabrón! ¡Una puta iguana verde en el Juana Colorado! ¡Una pobre iguana verde en el Juana Colorado! ¡Vámonos para mi tierra hasta pasar la temporada! ¡Vámonos para mi tierra hasta pasar la temporada! ¡Uy, uy, 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 sí, guanota fea! ¡Querén como se venen! ¡Uy, uy, uy, sí, guanota loco! ¡Ahora tú, tírate, tírate, órale! ¡Vamos! ¡Ándale, chica, ándale, carajo! ¡Este es un guajorón de Nueva Iguana! ¡Uy, uy, uy, sí, se meten en ella! ¡Uy, uy, uy, sí, guanota fea! ¡Ésale, compadre! ¡Ándale! ¡Este es un guajorón de Nueva Iguana Colorado! ¡Este es un guajorón de Nueva Iguana Colorado! Y a ver, una parejita fue eso, yo sé que es una mujer y un hombre. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí viene! ¡Y sí, va nomás que se traje! ¡Y no se canta para! ¡Órale! ¡Uno que sepa! ¡Órale, va a ser! ¡Así es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y bailando en la iguana! ¡Pero con sus amigos! ¡Tuerto! 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 ¡Y no lo encontró! ¡Ara! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tírate, Pachi! ¡Tírate! ¡Es en el piso! ¡Es en el piso! ¡Arale! ¡A ver! ¡Ahora sí, va! ¡Ahora sí, va, guachito! ¡Eso sí sabo cómo va la iguana! ¡Ahora sí, ahí va! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora sí, guachito! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora, vaya! ¡Ahí va! No quería, pero ahí va, eso, así era Ahora viene el otro, ahora sí, ese sí es el bueno ¡Guerro! 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 Sí, pero, pero una gacha, a ver quién la acompaña Es una mujer, a ver, ¿dónde están los gachas? ¡Guerro! 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 Música Ay, y nada más quedó señores Con